Aunque con algunos cambios en el calendario, el programa de la Semana de la Juventud ha ido cumpliendo con todas sus actividades desde el pasado lunes. Una de estas actividades ha sido una exhibición de rugby, que tenía por objeto dar a conocer la técnica básica de este deporte en el que cualquiera tiene cabida. Por suerte el rugby vale todo tipo de persona, quiero decir, tipo físico, por supuesto, todo tipo de persona es bienvenida. Pero sí, cualquier condición física en el rugby tiene una posición en la que puede encajar. Los fuertes, los rápidos, los bajitos, los altos, todos caben en el rugby. El rugby es un deporte todavía poco extendido, así que la actividad consistió en enseñar a los más jóvenes las técnicas básicas del juego. En Alcázar es una novedad en la oferta deportiva con el Club Gigantes de la Mancha, al que se le quiere dar mayor visibilidad. Bueno, por desgracia no lo es. El rugby tiene una fama de deporte un poco violento, pero no lo es. Sí que es agresivo, hay mucho contacto, es una parte importante del juego, el contacto físico, pero no es para nada violento. Es sí que agresivo, tienes que tener ese punto de querer llegar a ese contacto, no tenerle miedo a los golpes. Aunque a primera vista parezca un deporte un tanto brusco, el rugby tiene unos valores que fomentan el trabajo en equipo y el juego, que creemos que trasladándolo a la juventud pueden ser muy valiosos para ellos. Desde aquí animamos a todos los chicos y las chicas de Alcázar a que prueben, lo practiquen, y sobre todo también a que participen en las dos últimas actividades que nos quedan esta Semana de la Juventud. La Semana de la Juventud continúa el viernes con una hand session en el pasaje de la Plaza de España, donde los micrófonos estarán abiertos para la improvisación, ya sea musical o poética. El sábado 28 por la tarde, el programa finaliza en el Parque Alces con una fiesta final, que incluye un combate de pinball y varias actividades informativas.